Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente el tema con la operación Gedeón ha sido un tema muy polémico últimamente en Venezuela y no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. El día de ayer, Juan Guaidó aseguró que las frustradas incursiones de la semana pasada, conocida como la operación Gedeón, fueron un montaje por parte del régimen chavista o del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que la famosa operación en la que quieren involucrarlo a él para meterlo preso por parte del régimen chavista fue financiada, ojo y escúchenme bien, fue financiada por un testaferro del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué es un testaferro? Una persona que coge un dinero de parte ilícita, la mayoría de las veces ilícito y que lo maneja a su nombre sin tener que involucrar al dueño precisamente del dinero. Guaidó aseguró que el personaje en cuestión es muy allegado y es un empresario muy allegado al conductor del programa de chismes, término con el que se refiere a Diosdado Cabello. Juan Guaidó le dice el conductor del programa de chismes a Diosdado Cabello. Dijo que era un montaje macabro, nunca antes visto por parte de un régimen o de una dictadura y que el único objetivo de este montaje era crear un supuesto delito por su parte para ser encarcelado en los próximos días por el régimen de Nicolás Maduro. Esta es la información, Juan Guaidó aseguró que el montaje que han creado en su contra es precisamente para hacerlo o para encarcelarlo a él o a sus colaboradores y dijo también que ese montaje era financiado directamente por el chavismo. Muchas gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video. Recuerda que en la parte de abajo, en la descripción, está nuestro número de WhatsApp al cual te puedes registrar para que te lleguen todas estas informaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.